Lucía Sapiens y la evolución de las especies Oye, hay algo que tu teoría no explica. Si buscamos tener una descendencia apta para sobrevivir, ¿por qué nos enamoramos siempre del más idiota? Eso me recuerda a Schopenhauer. Decía que el amor es la trampa que la naturaleza nos tiende para procrear. Para tener una prole lo mejor posible, buscamos compensar nuestros defectos y potenciar nuestras virtudes. Esa sería la explicación de que un enclenque ame a una mujer forzuda o una mujer muy alta se enamore de un enanito, así con gordos y flacas, peludas e imberbes, etc. Y por otro lado, las personas encantadas de conocerse también estarán encantadas de conocerse entre ellas. Claro, eso tiene sentido. Buscar una prole mejorada, evolucionamos, porque, bueno, todos queremos ser mejores, entonces es una cuestión de voluntad. Eso decía Lamarck en su teoría, que las especies evolucionan por voluntad propia. Claro, si no lo hacen, ¿es porque son vagos? Bueno, es... Puede ser una forma de verlo. Darwin, sin embargo, pensaba que en cada especie todos los individuos eran diferentes, y eso marcaba la diferencia en la supervivencia ante diferentes amenazas. Entonces, ¿sin amenazas no hay cambios? Siempre hay pequeñas mutaciones, pero puedo decirte que los seres vivos más antiguos del planeta son bacterias de unos 3.500 millones de años. Deben de ser unas bacterias muy listas. Seguramente una bacteria sería nuestro ancestro común. Eso, pensaba Darwin, que todos procedemos de un mismo ser vivo. Para Lamarck, las especies evolucionaban por la experiencia, pero siempre como especies separadas. Entonces Lamarck no pensaba que monos y seres humanos tuviésemos un architatarabuelo común, sino que el humano procedía de otro humano aún más bruto que él, ¿verdad? Bueno, no sé si es exactamente eso, pero desde luego es más acertada la teoría de Darwin y Wallace. Espera, espera. ¿Wallace? ¿Quién es ese? ¿Pero cuánta gente ha hecho teorías de la evolución? Creo que debemos empezar por el principio. A lo largo de la historia se han postulado diferentes teorías que intentaban explicar la diversidad de las especies. En el año 610 a.C., Anaximandro ya planteaba que las especies terrestres tuvieron su origen en el agua y así sucesivos pensadores como Shuangzi al-Yahir o Nasir al-Din al-Tusi hablaron de cómo los seres vivos cambiaban sin llegar a hablar de evolución. Después, el creacionismo decía que los humanos veníamos del barro o incluso de una costilla. El fijismo se encargaba de explicar que los seres vivos no cambiaban. ¿Y qué explicación le daban a los fósiles de dinosaurios? ¿Decían que eran dragones? En el siglo XVIII, los médicos Hein y Bette hallaron huesos en rutas de Moravia que atribuían a un dragón. ¿Y eran de un dinosaurio, verdad? Realmente eran huesos de oso, pero seguramente los huesos de dinosaurio pudieron engendrar muchas leyendas de dragones desaparecidos. De eso habla el catastrofismo, de especies extintas, pero sin mayor trascendencia. Lamarck fue el primero en hablar de evolución en su libro Filosofía zoológica en 1809, pero fue Darwin al regreso de su viaje en el Beagle alrededor del mundo quien estableció la teoría del origen y evolución de las especies por selección natural. Wallace escribió a Darwin para contarle lo que había pensado sobre la evolución de las especies, que era precisamente lo mismo que Darwin. Desde ese momento, ambos estaban sobre la misma pista. Entonces eran competencia. Ya sé, lucharon entre ellos y Darwin sobrevivió. Por eso, es más conocido, ¿verdad? Podían haber sido enemigos, pero decidieron unir sus fuerzas. Presentaron juntos su teoría ante un comité científico. Un año después, Darwin publicó el origen de las especies, cuya edición se agotó el primer día en que se puso a la venta. Lo vendió todo en un día. Sin publicidad ni internet, ¿cómo se hace eso? Por la polémica. Procedemos de los simios, eso es imposible. ¡Es una afrenta! ¡Adiós! ¡Sacrilegio! Entonces, ¿la descendencia del mono es por el abuelo o por la abuela? Mire, prefiero tener un simio por abuelo que usar mi intelecto para ocultar la verdad. Darwin recibía críticas y caricaturas despertando la incredulidad y el rechazo de muchos. ¿Pero cómo podía haber gente así antes? ¿Antes? A día de hoy todavía se enseña el creacionismo en algunos colegios como una opción científicamente válida. ¿Me hablas en serio? ¿En cuántos colegios? Cada vez menos, eso sí, te lo puedo decir. Deberían ver vídeos como este, ¿no crees? Desde luego, es una posibilidad.